Bueno, yo quiero empezar mis palabras de agradecimiento, con agradecimiento a Su Majestad que haya elegido la Isla de la Palma, los colegios, los colegios del Valle de Ariane, principalmente los que hemos podido visitar hoy, que han quedado sepultados bajo la lava o que no pueden dar las clases por diferentes situaciones. Hoy también les hemos comentado a Su Majestad la buena noticia, que uno de los colegios ha podido iniciar las clases en sus instalaciones, como es el caso de las manchas de abajo. Y bueno, la verdad que la ilusión de los niños, la alegría por empezar el cole y en unas aulas cedidas en este caso por el Cabildo Insular, pero lo único que hemos buscado es seguir trabajando de manera coordinada, consensuada, tanto con el Gobierno Autónomo como en este caso principalmente con el Ayuntamiento de los Llanos de Ariane, que es donde pertenecían todos estos colegios que o han desaparecido o no pueden tener acceso por los gases. De verdad que la Reina creo que se ha llevado una muy buena impresión, agradecemos el apoyo de la Casa Real en todo momento y sabiendo que nos queda por delante un reto, que es recuperar esos centros en donde vayamos avanzando en la reordenación del territorio y que los niños, sobre todo cuanto antes, puedan tener la normalidad ansiada por la que estamos trabajando y dándonos la piel cada día.